Usted está atento, ¿no? Sabía que cuando estuviera con la doctora Monizaga iba a hablar de la sal. Porque sacamos la sal de los restaurantes y se acabó el problema. Del corazón, los accidentes cerebrovasculares y la insuficiencia renal, ¿es así? Bueno, en realidad sí, la sal tiene gran culpa en cuanto a la progresión y a la causa de lesión renal, pero no es la culpa absoluta, digamos. Sí, lo que nos tiene que quedar en claro es que en la progresión de las enfermedades que aquejan al riñón, en la cual la sal puede intervenir, tenemos que controlarla por el tema de la progresión, más que de ser la causal de la lesión renal. Hay múltiples causas de la función renal, de lesión renal, perdón, y la sal sí tiene que ver entonces en la progresión de la enfermedad. Cualquier patología renal, sea cual fuere, va a progresar si no cumplimos una dieta con poquita sal. El otro 50% entonces tendríamos que prohibir todo tipo de confituras, prohibir el azúcar, porque si no alimentamos la diabetes. Sí, en realidad los alimentos siempre en su justa cantidad no van a ser tóxicos para nosotros. Hay patologías que son multicausales en las cuales la dieta es una arista de todas las causas que pueden generar y entre ellas la azúcar, la sal, pero el tema es que nosotros, las proteínas, el exceso de proteínas, el tema es que nosotros estamos habituados a comer los alimentos en exceso y ese es el punto, creo que hay que corregir. Siempre el síntoma es la espuma cuando uno va a orinar, porque para el hombre no es tan difícil hacer espuma, el tema es la mujer. Sí, en realidad para el hombre lo que tiene que ver es que la espuma persista y que se sostenga, porque por una cuestión de gravedad así a lo mejor a los hombres no les va a llamar la atención el tema de la espuma. Ahora, si esa espuma es como un jabón y persiste, entonces sí es llamativo y ya no es una cuestión de gravedad. El otro parámetro que deben tener en cuenta no solamente es la espuma, sino el levantarse a orinar de noche muchas veces. Ese es un signo de que el riñón no está pudiendo concentrar la orina y por eso nos levantamos varias veces de noche. Más allá que puede ser un signo prostático, de problemas prostáticos, pero puede ser un signo de que el riñón no concentra y ese también debe ser un llamador para hacerle consulta. O sea, Marcela, recomendable ver a la mañana, mira qué pregunta, ¿no? A la mañana cuando uno va a orinar, cuanto más bebida cola, cuanto más oscuro mejor y a lo largo del día un poco más líquido, ¿eso sería lo ideal, la normalidad de una orina? Y sí, lo correcto es que la primera orina sea la más concentrada y posteriormente vaya aclarando. Ahora, si esa orina también es clarita durante todo el día y bueno, sería bueno hacer una consulta. Nos habla de que puede llegar a haber una alteración en la concentración. O la orina oscura, una hepatitis. O la orina oscura, algunas, muchas patologías, además de la hepatitis. O sea, solo sé que no sé nada, la gente tiene que ir a preguntar porque no hay una normalidad para la anormalidad. Seguro, seguro, hay que buscar siempre. Marcela, hasta la próxima. Nos vemos. Es un gusto, toda la gente que participa con nosotros del programa porque aprendemos. Esto fue para su salud, la semana que viene más profesionales. Y este molesto conductor lo va a estar esperando para que charlemos, conozcamos, podamos disfrutar si se quiere de conocer cómo salvarnos de un montón de fortalezas.